Sigamos muy temprano a nuestras vidas Y los que fueron nuestros sueños los convertimos en heridas Hubiera sido mejor conocerte después Y que no fuera esta la primera vez Que decido entregarme, que decido amar Y pierdo Sigamos muy temprano a nuestras vidas Y los que fueron nuestros sueños los convertimos en heridas Hubiera sido mejor conocerte después Y que no fuera esta la primera vez Que decido entregarme, que decido amar Y pierdo Y que no fueras tú esa mujer Con la que tuve sueños que nunca logré Y aunque queden ganas Y tenga una esperanza El miedo nos detiene Hubiera sido mejor conocer Conocerte después y que no fuera esta la primera vez Que decido entregarme, que decido amar y pierdo Y que no fueras tú esa mujer Con la que tuve sueños que nunca logré Y aunque queden ganas y tenga una esperanza El miedo nos detiene Gracias por ver el video